¡Suscríbete al canal! México no le puede anotar a Jamaica, cuidado con Jamaica, porque Jamaica debió dejar en Kingston dos o tres jugadores que actúan en Inglaterra, entre ellos Mijail Antonio que es goleador y que no pudo ir a México y no va a poder jugar otro partido que Jamaica tiene como visitante el próximo miércoles. Entonces Jamaica tiene que ir a Costa Rica, el único partido de local que va a jugar Jamaica será contra Panamá el domingo y ahí sí Jamaica va a poder usar a estos futbolistas que actúan en Inglaterra. Pero que por medidas biosanitarias no pudieron viajar a México y tampoco van a poder viajar a Costa Rica. Así que terminó el primer tiempo México-Jamaica 0 a 0, terminó el primer tiempo El Salvador-Estados Unidos 0 a 0 y creo que tenemos como dos o tres minutos de reposición, Douglas, en el partido Panamá-Costa Rica que va a empatar. Va a terminar 0 a 0, va a terminar 0 a 0, se va a hacer realidad el pronóstico de Douglas Díaz, empata a Costa Rica en Panamá. Sería maravilloso don Julio que haya empate en el Azteca, empate en Panamá. Y sí, empate, los cuatro empates. Y empate también en El Salvador, ¿no? Los cuatro empates. Que nadie se tome ventaja. Exactamente, eso dejaría a todos en condiciones plenas de igualdad. Así que esa es la última información que vamos a ofrecer. El cierre del partido en el Rommel Fernández de Panamá fue amonestado... Y de Jorge Sánchez. Y de paso... ...Costado. Blake Grande. Es un gran... ...de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Ya hablaban de lo cerrado que está este inicio de eliminatoria. ¡François! ¡François! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Romo tocan con Funes Mori. Funes Mori para Córdoba. Va a tener que aguantar un poco a que Funes Mori se meta al área. Viene en el segundo paro, está el primero. Intentaba meterla de Rambercé con el taco sobre la marcha. ¡De lujo! Pero no pudo hacerla. Se va metiendo también Vega, el que participa es Romo. Romo para el ganado tiempo y espacio. Se le va a pegar, atención, con el impacto. Desde el fondo low. Rebote para Vega. Amaga en dos ocasiones. Sigue Vega, el disparo. ¡Gol! 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 ¡De México! Apareció Vega que amagó en dos oportunidades. Cambió a tres de Jamaica. Del ritmo. De sentido. E impactó pegado contra el palo de la derecha del guardameta. Creo que es justo porque había sido mejor. Y eso le va a dar tranquilidad al tri. Tipo inteligente. Se rompe el partido. Viene el segundo. La tiene Alvarado. 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 El disparo raspa prácticamente la red lateral. Se escapa a la gran oportunidad. De primera de nueva cuenta para Gallardo. Y Gallardo con Vega. Empieza a tratar de gozar el partido México. Pues bien el segundo. Se prepara el remote. Si apuestas tus cuatrocientos cobrarías tres mil seiscientos pesos. Caliente.mx más acción más diversión. Desde el fondo la saca Blake con ligero. A través de la rapidez en cómo trazaba y circulaba la pelota. A través de pelotazos largos. Esta es muy buena. Córdoba y sacaba Funes Mori por la revancha. Funes Mori se alarga. Funes Mori recorta. Funes Mori sigue. Funes Mori toca. El disparo. ¡No! ¡Alvarado no! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer lo que acaba! Difícil de creer. ¡No se puede creer madre santa! Hay que jugar bien y luego vendrá el gol. Aquí pudo haber rematado de pata zurda. Y se tomó el tiempo para darle un pase. ¡Ojo con esto! Empató Jamaica. Los goles que no metas te los anotarán. Y llegó Nicholson. Se equivocó. Perfilado horrible. Sánchez se cae. La pelota queda. Segundo toque. Y empuja Jamai. ¡Mira los reggae boys! ¡Doctor! ¡Por favor! Explíquenos que esto... Sí, Alvarado. Sí, Alvarado. ¡No lo puedo creer! Tanta Sánchez clava el centro. Blake amarra. Está el segundo. Llegaba Romo. ¡Mira Blake! ¡Mira Blake! ¡Madre santa! ¡Blake Córdoba! ¡Blake! ¡Qué bien! Salió el Blake ahí. ¡Qué bien! Honduras. Insta. Los goles que no metas te los anotarán. Y llegó Nicholson. Se equivocó. Perfilado horrible. Sánchez se cae. La pelota queda. Segundo toque. Y empuja Jamai. ¡Mira los reggae boys! ¡Mira los reggae boys! ¡Doctor! ¡Por favor! Explíquenos que esto... Sí, Alvarado. Sí, Alvarado. ¡No lo puedo creer! Tanta Sánchez clava el centro. Blake amarra. Está el segundo. Llegaba Romo. ¡Mira Blake! ¡Mira Blake! ¡Madre santa! ¡Blake Córdoba! ¡Blake! ¡Qué bien! Salió el Blake ahí. ¡Qué bien! Honduras. Insta llega el disparo. Le ha pegado Córdoba. La ha rechazado el guardameta Blake. Después ya no pudo Edson. ¡Vale! Atrasada, pero no se le entregan. México se queda cerca. La viene pidiendo Sánchez. Acá está otro centro. ¡Rebote! Orbelán ganó por elevación y la saca desde el fondo el guardameta. Blake será tiro de esquina cuando le quedan... Se junta. No se la dan al cuatro. Prefieren con Pineda, que es la llave. Gallardo de primera le va a entrar. Llega con un centro violento buscando la zona de Henry. ¡Rebote para Edson! Básicamente este año no le está yendo del todo bien al equipo mexicano contra equipos... El Emir. Para la próxima que el Emir le traiga un paraguas a alguien. ¡Atención! ¡Llega Henry! ¡Gol! 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 ¡Apareció Henry! ¡Henry! 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 Y duración para que llegue entonces Rodríguez. Filtró la pelota. Henry viene. Henry sigue. Henry levanta la cabeza. Así mete el centro. Está el tercero. ¡No! Con dramatismo. ¡Vamos, carajo! Con mayor cantidad de llegadas. Con un par de fallas verdaderamente brutales en ofensiva. Y una defensiva que le costó que le empataran sobre el 89. Soperró el partido contra Panamá, ¿no? Contra Costa Rica es el domingo. Contra Panamá es el siguiente martes. Tres victorias aquí. ¡Mantengan esta! Sí. Sí, sí, sí. ¡Venga! Esta, aunque no ha sido brillante, ganar esa sería importantísimo. Sales con tres puntos de gran trascendencia que tuviste. Muy cerca de perder dos, ¿eh? Muy cerca estuviste. Mira, como sea, Enrique, Estados Unidos no pudo ganar en el Cuscatlán. Quedaron 0-0. Así que, ¿bien? Hay que ganar de local para transiglar a un equipo para el mundo. Arranca guardado, manejando bien su pelota guardado, guardado. Vean la habilidad, la experiencia, mete el cuerpo, le mete un bien empujón, aguanta guardado con todo. Sigue la pelota, la duerme, obliga a que vengan dos o que venga Powell. Es aquí donde aparece la gran experiencia, sin duda, el silbatazo del árbitro, señor Selvin Brown. Señoras y señores, el equipo mexicano arranca camino a Qatar, doblando 2-1 al equipo de Jamaica. Así que, el equipo mexicano y el Tata sale feliz finalmente. Aquí, Araujo y Sánchez se felicitan guardado que entró al final. Henry Martín que hizo un golazo, ese hombre que se colgó la medalla de bronce también allá en Tokio. Y tuvo una gran actuación, Orbelín que también fue un hombre importante. ¡México! ¡México!